Las personas que viven con insuficiencia renal enfrentan una ardua batalla por su vida. Solo en Moyobamba, capital de la región San Martín, un promedio de 75 personas, semana tras semana, acuden a un establecimiento de salud especializado en el tratamiento del riñón para realizarse su hemodiálisis. Estos pacientes viven atados a las máquinas de diálisis. Todos los días de su vida, entre dos a tres veces por semana, durante cuatro a cinco horas cada vez, deben someterse a la purificación de su sangre, porque sus riñones dejaron de funcionar. Quiero rogando al señor que no me cure para volver a ser otra vez igual. Si buscaba, no puedo hacer nada. Es bueno saber que cuando un riñón funciona con normalidad, recoge todos los tóxicos y los elimina mediante la orina. Y cuando no funciona bien, es cuando se realiza el proceso de diálisis para eliminar los productos de desechos y líquidos de la sangre que los riñones no pueden eliminar. Ayuda a mantener el equilibrio en el organismo, corrigiendo los niveles de diversos organismos tóxicos en nuestro organismo. Por eso es vital un tratamiento de hemodiálisis en estos pacientes. ¿Cada cuánto tiempo tienes que venir a la clínica? Así es la rutina de los pacientes con insuficiencia renal crónica que sufren su enfermedad junto a sus familias. Su vida está marcada por el dolor. Todo cambia en ellos de manera radical y tienen que acostumbrarse a la rutina semanal de dializarse. Aunque ese no es el problema. El verdadero calvario de estos pacientes es conseguir dinero para financiar la purificación en cada sesión del purificado de su sangre. El evitar acudir a establecimientos alejados a su ciudad que les generen gastos en su alicaída economía. Gracias por su preocupación por venir acá hasta la ciudad de Moyo Bamba, preocupados más que todo por conocer la situación de nuestros pacientes renales en el Alto Mayo y específicamente en toda la región San Martín. Pero el tema es de que tenemos varios pacientes que aún no tienen ese beneficio de dializarse en esta ciudad de Moyo Bamba. ¿Por qué? Porque la capacidad de la clínica parece que no da más. Pero acá, como te vuelvo a repetir, tenemos dos centros de hemodiálisis. Que bien se podría ampliar el convenio, la TIRE-San Martín puede ampliar el convenio y no tengamos que sacrificar a nuestros pacientes en irse a la ciudad de Tarapoto, generando gastos económicos, generando su integridad física con ese cuerpo tan delicado. Entonces, todo esto, nosotros estamos preocupados para que esto ya se solucione de una vez. No podemos permitir más, exponiendo a nuestros pacientes a que se contagien con el virus del COVID. Uno de esos innecesarios gastos es justamente el traslado de pacientes de la zona del Alto Mayo hacia la única clínica que existe en la ciudad de Tarapoto. A pesar que en Moyo Bamba existen dos centros especializados de tratamiento a pacientes renales, que bien pueden darles la atención que necesitan. Ahora bien, en San Martín, gracias a la gestión en vida de Rubén Aspajo García, fundador del Comité de Gestión de Apoyo a los Pacientes Renales, se abrió la primera clínica renal en Tarapoto. Luego, a los pocos años, en Moyo Bamba, se instalaron dos clínicas más. A pesar de eso, los pacientes renales son referidos desde Moyo Bamba a la ciudad de Tarapoto, ocasionándoles gastos innecesarios y exponiéndolos en su delicado estado de salud. Mi esposo, que en paz descanse, el señor Rubén Aspajo García, un hombre también paciente renal, con mucha sensibilidad social, solidario. Hemos venido trabajando con él juntamente para lograr que en la ciudad de Tarapoto se concretice que un empresario con capital privado venga a apostar en nuestra región San Martín y apostó en la ciudad de Tarapoto porque ahí se nos ha dado más facilidad a las autoridades para poder instalar una clínica de esa magnitud tan onerosa como es la inversión en una clínica de hemodiálisis. Con tanto éxito y sacrificio, el empresario ha logrado inaugurar el centro en la ciudad de Tarapoto, la clínica Equilux. Que ahora viene atendiendo a los pacientes de casi toda la región San Martín, pero ¿qué pasa? Que la clínica Equilux ahora ya prácticamente colapsó, ya no da más con la atención para sus pacientes. Atiende a pacientes de salud, del Ministerio de Salud. Entonces, la capacidad ya no da más. Eso. Y acá en la ciudad de Moyobamba también Rubén Aspajo García, también con tanto esmero y trabajo, reuniones concertadas con personas notables de nuestra ciudad de Moyobamba. Hemos logrado hacer que otro empresario venga a apostar acá en la capital de la región San Martín, Moyobamba, y con tanto éxito y trabajo perseverante se ha logrado instalar la clínica, la clínica Alto Mayo, que ahora viene atendiendo. Gracias a Dios a los pacientes de salud, ¿no? A veces se especializan, cuentan con buen personal y también contamos con el centro renal San Martín, que atiende a pacientes del MinSA, pero a pacientes solamente limitados, pero como esta enfermedad cada día crece, cada día aumentan los pacientes renales, entonces la capacidad de la clínica San San Martín parece que ya no da más, por eso que nuestros pacientes tienen que constituirse a Tarapoto, eso no queremos. Por esa razón, ¿por qué tener que referir a pacientes renales en esta zona? Existiendo dos alternativas, dos clínicas, nos decía usted, tener que mandarlos a Tarapoto, ¿qué ocurre? El tema es de que la, 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 la diris acá tiene que tomar ya cartas en el asunto, hago un llamado al doctor Bogarín como médico, él conoce muy bien este tema de los pacientes renales, la doctora Leslie Ceballos, gerenta de desarrollo social, que por favor intercedan para que se amplíe el convenio. Acá tenemos dos clínicas, si una clínica ya no se abastece, vayamos pues a la otra clínica para que nuestros pacientes no tengan que constituirse a Tarapoto generando gastos de pasaje, alimentos, horas hombre y más que todo desgaste físico. Entonces salimos en busca de respuestas a esas interrogantes. En Moyobamba llegamos a conversar con funcionarios del nivel del sector salud, encontrando que los convenios con las clínicas privadas las realiza no la Dirección Regional de Salud, sino el Fondo Intangible Solidario de Salud o simplemente FISAL. Nosotros solamente somos entes que vamos a dar la parte estadística, la casuística y el tema de la atención, pero en sí los convenios se hacen directamente entre las cifras privadas y FISAL. ¿No existe ningún filtro en esta Oficina de Gestión de Servicios de Salud que pueda dar cuenta de con quién o con qué impresos privadas las estaciones? No, no hacemos nosotros, no hacemos ese tipo de labor, como le mencioné, nosotros podemos dar la estadística, los antecedentes, podemos solicitar, ser parte de eso, pero nosotros no entramos en el tema de contrataciones o ese tema. El FISAL es la unidad ejecutora del Seguro Integral de Salud, CIS, que es la única institución administradora de fondos de aseguramiento en salud y AFAS, pública encargada de financiar las atenciones de salud a las personas que padecen de alguna enfermedad de alto costo, como el cáncer, enfermedades desconocidas y la insuficiencia renal crónica. Como nosotros, como red pública, no tenemos el servicio de hemodiálisis programada y todo el paquetito en sí, porque no solamente es la máquina, sino es los exámenes, el tratamiento adicional post hemodiálisis, ellos están en la obligación de contratar a privados. Entonces, son ellos los que contratan a privados que existan en el mercado bajo los procesos de selección que están normados en el sistema público. Y es así como ellos es que hacen este servicio complementario o coayuvante al manejo de un paciente con insuficiencia renal crónica terminal. ¿Cómo se enteran ellos que tienen un paciente? Pues nosotros tenemos en nuestros hospitales un aplicativo que ellos los han instalado en el cual nosotros registramos. Tenemos fulanito de tal que tiene diagnóstico de correo terminal y el FISAL lo recibe en 24 horas, tiene la obligación de asignarle alguna IPRES privada en este caso, porque no tenemos como red pública el lugar donde debe tener este servicio. Entonces, nosotros hicimos las gestiones ante la jefatura del FISAL para que ellos puedan hacer un contrato con un privado en Moyobamba. Y es así que desde el año pasado se apertura una clínica privada para poder brindar atención a este tipo de pacientes en el servicio del paquete de hemodiálisis que requieren. Ahora, los cupos que tiene uno y otro va a depender mucho de la clínica con la cual haya contratado el FISAL. Si la clínica que FISAL ha contratado tiene la capacidad para más de lo que nosotros podamos tener como pacientes, eso ya es un aspecto de criterio en la contratación. Entonces, eso nosotros no tenemos mucho que ver con la asignación de cupos. Nosotros entonces cumplimos con reportar que existe un paciente que requiere esta prestación complementaria y lo otro es monitorear que se cumpla su tratamiento. Aún así, muchas interrogantes quedaban en el aire, como por ejemplo, ¿Cuáles eran esos criterios que desde el FISAL se toman para realizar los convenios con las clínicas privadas? En el caso de los pacientes renales, ¿Cómo se manejan los cupos de los pacientes? ¿Cuánto es el presupuesto? ¿Y bajo qué criterios se hacen las referencias de estos pacientes a clínicas o establecimientos alejados a sus domicilios? Estas respuestas nos debía dar la Oficina de la Unidad Desconcentrada Regional UDR del CIS Tarapoto, pero no encontramos respuesta alguna, así que nos comunicamos con Christopher Alejandro Yarasca Segarra, jefe de la Dirección de Cobertura y Evaluación de Prestaciones de Alto Costo, DICOE, de la FISAL Lima. ¿Cómo se ha hecho para identificar a esas IPRES y cómo se dan los estudios respectivos para poder hacer los convenios o contratos correspondientes? Como le menciono, con IPRES privadas los vínculos que tenemos se realizan a través de contratos. Para firmar un contrato, para la suscripción de un contrato hay una serie de requisitos o pasos que están establecidos en la ley de contrataciones. Lamentablemente se tienen que cumplir todos estos requisitos para poder nosotros vincularnos con una IPRES privada. No es... también el tiempo, el periodo que se hace todo, el procedimiento es un periodo bastante largo. Al tratarse de un concurso público y de los montos que son bastante altos, la misma ley establece un periodo bien largo con la finalidad de que exista una pluralidad de postores, con la finalidad de que todos los postores que podrían presentarse se mantengan informados y puedan emitir alguna opinión o alguna divergencia al concurso, ¿no? Bueno, eso se hace a través de las plataformas que el mismo USIC, el mismo organismo supervisor de contrataciones del Estado establecido, que es a través del SEAS. El SEAS es conocido por todas las empresas privadas que participan en concursos públicos con entidades del Estado. Cuando se hizo el estudio de mercado, se invitó a las dos IPRES el informe técnico que lo hace el área de logística del FISAL. Tiene cursa que se hizo la invitación o la indagación con las dos IPRES de Moyo Bamba. Las dos IPRES, hasta donde tengo entendido, dieron sus tarifas o los precios con los cuales podrían atender a nuestros pacientes asegurados. Sin embargo, al momento de presentación de ofertas, que es una sola fecha, que ya está establecido a través de la plataforma del SEAS, tuvimos que solo se presentó una sola IPRES. Así de amplias, pero poco concluyentes, son las respuestas que nos da el director del DICOE, del FISAL. Nosotros tenemos actualmente dos contratos en el departamento de San Martín. Uno de los contratos es con la IPRES privada Equiluz, que se encuentra en Tarapoto, el cual tiene, según el contrato, tiene la capacidad para atender a 62 pacientes. Eso no significa que eso sea el tope, sino que dependiendo de la capacidad de la IPRES, este total se puede ampliar. Y tenemos otro contrato con la IPRES San Martín, que se encuentra en Moyo Bamba. En esta IPRES tenemos para una capacidad de 15 cupos, que también, como les menciono, se pueden ampliar dependiendo de la capacidad que tenga la IPRES. Tanto el contrato con Equilux de Tarapoto y la IPRES San Martín de Moyo Bamba se suscribieron este año. Para ser más exactos, se suscribieron en abril y tienen una vigencia casi de año y medio en ambos casos. Para ser más precisos, con la IPRES Equilux existe una vinculación a través de un contrato directo. Bueno, esa es una de las opciones que nos da la ley de contrataciones, en razón a que en Tarapoto a la fecha no existía otra IPRES más que la de Equilux. Y en San Martín, en Moyo Bamba, sí se lanzó un concurso público. Al existir dos IPRES que contaban con los requisitos que la ley nos menciona, ¿no? Teníamos a la IPRES de San Martín y otra IPRES que podía haberse presentado. Sin embargo, al momento del concurso público solo se adjudicó a la IPRES de San Martín. Pero la razón por la que pacientes renales del Alto Mayo son trasladados a Tarapoto y a otras ciudades se deberían a la no existencia de un verdadero control y manejo de los convenios y o contratos con establecimientos privados, ya que estos se harían desde pupitres capitalinos sin que se conozca la verdadera realidad de los pacientes de las provincias que, como en el caso de Moyo Bamba, teniendo alternativas de atenderse en la zona, son enviados a otros lugares del país.